Detalles de una campaña de siembra de frío que creció en todos los renglones a pesar de las carencias de combustibles e insumos, iniciaron el intercambio con el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa. Con similares tropiezos a los que se suma la persistente sequía, transcurre la contienda primaveral en Cienfuegos, de cuyo plan 28.000 hectáreas se ha plantado poco más de la tercera parte. Acerca del programa de autoabastecimiento, supo el dirigente que este año como promedio los ocho municipios han sobrepasado las 22 libras mensuales de viandas y hortalizas per cápita que crece, aunque dista aún de la aspiración. Hay que hacer un buen escalonamiento de siembra, es un problema resolver en el programa de autoabastecimiento que hay que estabilizar. Si yo llegué a 25 libras yo no puedo bajar de ahí, venga como venga el crimen en el futuro. Tendrían que ser 26, 27, 28, 30 y pasar. Experiencias de usufructuarios como Norgis Estepa Fernández, que con solo ocho trabajadores atiende a 3.000 animales y se diversifica, o como la de Dey Suárez Martínez, cuya finca aumenta la capacidad de procesamiento de frutas con una nueva mini industria, fueron valoradas por el vicepresidente. Valdés Mesa conoció la primera filial en el país de una empresa de acopio dedicada a comercializar en frontera para el turismo, empresas y a través de las plataformas online, cuyos ingresos en el cuatrimestre ascendieron a los 100.000 dólares, beneficiando de forma directa a productores agropecuarios e inversiones necesarias para recapitalizarse. Durante la segunda jornada de trabajo, el miembro del Buró Político del Partido se actualizó sobre el avance del proyecto de desarrollo agrícola en torno al canal magistral Paso Bonito Cruces. 1.100 hectáreas se han puesto en producción en la empresa Cítrico Sarimao de Cumanayagua con soluciones que aprovechan viejas instalaciones para el riego, bondades de la obra hidráulica concebida por el comandante en jefe Fidel Castro en los 70 del pasado siglo, que propician también el aumento de las crías en la pecuaria El Tablón y los cultivos varios y frutales de la finca de la familia Aguada. A través de sus canales con Tató podrán irrigarse 5.000 hectáreas, buena parte en Maleza, Cruces y Los Cocos en Palmira, municipio donde la empresa azucarera fomenta el polo productivo Tres Picos para el autoabastecimiento de trabajadores y asentamientos y definido por Julio Andrés García Pérez, presidente del Grupo Azcuba, como una de las prioridades para la sostenibilidad del sector. Desde Cienfuegos, Ismar y Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.